Más información en la Ciudad de México, hoy es la final del primer concurso interreclusorios de Fonomímica. Así es, este concurso existe, una actividad para ayudar a la reinserción social de los reclusos. Abraham Navar, tú nos tienes toda la historia, cuéntanos por favor, pues cómo se hace toda esta situación. Muy buenas tardes, Irán, amigos del Auditorio de Imagen Televisión. Nos encontramos al interior del reclusorio Ovaro Níl. Aquí en la Ciudad de México, en este momento se está realizando la final del primer concurso interreclusorios de Fonomímica. ¿Qué es la Fonomímica? Pues simplemente la imitación de algún personaje famoso como en este momento una imitación de Amanda Miguel. Son ocho finalistas de 42 participantes que estuvieron realizando diversos actos y que hoy decidirán cuál será el ganador de este primer concurso. Esto es un poco de lo que sucedió un poco más temprano. Vamos a verlo. Así es, Irán, amigos del Auditorio. Bueno, pues este viernes aquí en el reclusorio Ovaro Níl Oriente está esta fiesta y nosotros estaremos dando cuenta de quién será el ganador de este primer concurso. Regresamos al estudio. Gracias, mi querido Abraham. Pues estaremos muy al pendiente. Y yo voto por Laura León. Ella fue la que puso más ambiente allá en el reclusorio. Gracias, mi querido Abraham.